Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de León Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que las Chivas vencerán a León Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal Y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo el partido entre Chivas y León Y también por qué no, comenta cuál de estos dos equipos si a Chivas o a León, a cuál de estos dos es al que apoyas Les estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan les mandaré un saludo en mi próximo video Y bueno banda, continuamos con la actividad de la jornada número 5 en su edición del día lunes Y el día de hoy amigos tendremos un partidazo Cuando el equipo de León busque aprovechar su condición de local y recibe en cancha del estadio Nou Camp al equipo de Chivas Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas Las Chivas dirigidas por Víctor Manuel Bucetich Las Chivas llegan a este partido no tan bien Ya que la jornada pasada les tocó recibir en cancha del estadio Acron al equipo de Juárez En esa ocasión cracks, las Chivas fueron locales Y terminaron por perder 2 a 1 frente al Juárez Ahora amigos que visitan al equipo de León Intentarán sacudirse el mal paso y también sumarle a 3 El equipo rojiblanco ha jugado 4 partidos De los cuales ha perdido 2 y ha empatado 2 Por otra parte amigos tenemos al equipo de León La Fiera dirigida por Nacho Ambriz Los actuales campeones de la Liga MX También fueron locales la jornada pasada Como recordaremos vencieron fácilmente al equipo de Atlético de San Luis Goleándolo 3 a 1 Ahora cuando se enfrenten al equipo de Chivas Buscarán aprovechar su condición de local para sumarle a 3 puntos El equipo de León únicamente ha jugado 3 partidos en este torneo Los cuales ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 1 Cracks en la tabla general encontramos a las Chivas en la posición número 16 con 2 puntos Mientras que León se encuentra en la posición 13 con 4 unidades Y bueno banda, dicho todo esto El partido entre Chivas y León Correspondiente a la jornada número 5 Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Va por la señal de Fox Sports 2 A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos se jugará A las 7pm hora del Pacífico Y a las 10pm hora del Este O bien si no cuentas con estos servicios no te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Amigos, este partido se va a jugar El día lunes 8 de Febrero A las 9pm Para que se programen y pongan sus alarmas Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!